C-c-c-c-con el sello y la firma Sabor donde hasta sigo a estar Quisiera, yo sigo esperando te como ayer Y te tengo todo el fin, sin ser yo Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeño eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeño eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Música Debo hacerte una confesión, sin ser yo Yo sigo esperando te como ayer Si te doy amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti El pequeño eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeño eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir